En las cantinas dejé mi primavera Me eché a los vicios y a la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplica y sin pena No me abandones, no desprecies mi amor linda morena Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Llegó el agua, pa' que siembren caracos Yo no he querido desearte ningún mal Y ni tampoco el hacerte padecer he comprendido Que si vivo en el mundo hay Pues he nacido también de una mujer Yo me emborracho las noches con sus días Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor No me queda la pena y el dolor No me queda el dolor